Tu esposo te amará locamente después que utilices este método. Estos simples ingredientes te dejarán encantada con los resultados. Para esta receta necesitaremos un plátano maduro, azúcar blanca, pasta dental y por último, vaselina. Estos son ingredientes de uso muy frecuentes que puedes encontrar con mucha facilidad. Lo primero que haremos será triturar el plátano con un tenedor o cualquier otro utensilio. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Tita Varela, que nos mira desde la ciudad de Mendoza, y Graciela Duran que nos mira desde Venezuela. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Ahora agregaremos una cucharadita de azúcar blanca Y una cucharadita de pasta de dientes También agregamos una cucharadita de vaselina Mezcla bien todos los ingredientes Esta mezcla te ayudará a eliminar esas manchas oscuras que salen en las piernas y en las partes íntimas de las mujeres Es por esto que muchas mujeres tienen vergüenza de mostrar su cuerpo Pero tranquila, porque con este poderoso remedio podrás eliminar todas esas manchas de una vez y para siempre Ya no tendrás que sentir vergüenza de tu cuerpo nunca más Si has llegado hasta aquí mirando nuestro video, eso quiere decir que te está gustando mucho Así que, déjame aquí debajo el siguiente mensaje Quiero mi cuerpo libre de manchas para enviarte un saludo muy especial Después de mezclar bien Aplicaremos en las partes oscuras del cuerpo y zonas íntimas que necesiten ser aclaradas Deja actuar por lo menos 15 minutos Luego lava bien con abundante agua Notarás que tus partes íntimas quedarán suaves y muy olorosas Para obtener mejores resultados aplique dos veces por semana Me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10 para saber si te gustó el resultado Amigos, espero que hayan disfrutado la receta de hoy Les envío un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo video Que Dios los bendiga a todos